Rima de mis amores Rima ponte de fiesta, viste tu viejo color Rima sabía canela, aroma, trabo y olor Mañana por la mañana, cuando llegue ese señor Esta lima que se aleja, y se pierde en el recuerdo Es una señora bella, de historia, añeja y misterio Acalizada su brisa, por puertos y por ramadas Pasa la tarde y rojiza la sombra repostada Sigue la noche en su hechizo, lo canta la serenata Y las rejas y balcones, recogen trinos de planta Los aromos y jazmines, la canela y la alegría Van formando la mistura, que se desgana de día Van formando la mistura, que se desgana de día La aurora llega muy pronto, en esta lima del sueño Pues esta aurora limeña, y es curiosa, está en el sueño Y en todos los balcones duermen, y las ramas no se rumba La aurora viene deprisa, y hasta la aurora llega El lucero que la anuncia, lucero de la mañana Que sabe que es muy curiosa, y le conoce la maña Que ha contado aunque un apuesto, tanero de fío de playa Hace llegar de su tierra, mañana por la mañana Esta lima que se aleja, y se pierde en el recuerdo Es una señora bella, de historia, añeja y misterio Apariciada a sus brisas, por muertos y por ramadas Pasa la tarde rojiza, la sombra repostada Sigue la noche y su hechizo, lo cantan las serenatas Y las rejas y balcones, recogen tinos de plata Los aromos y jazmines, la canela y la alegría Van formando la mistura, que se desgana de día Van formando la mistura, que se desgana de día En esta tarde triste yo te espero Tú vendrás hacia mí con tu ternura No te diré lo mucho que te quiero Oprimiendo tus manos con dulzura Porque te quiero sabes, tú lo ignoras El amor en mi pecho está escondido Las veces que me han dicho que me adoras No has notado que yo me he sonreído Sin embargo, tú no has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiero ocultar lo mucho que he llorado Es un sollozo que quiere ser risa Tú solo tú, aunque parezca extraño Podrás curar esta secreta herida Esta herida que me hace tanto daño Me simboliza una ilusión perdida Tú con la magia azul de tus perduras Protegerás mi juventud olvida Harás que broten rosas de ventura En el árbol sonrillo de mi vida Sin embargo, tú no has adivinado El misterio que encierra esta sonrisa Quiero ocultar lo mucho que he llorado Es un sollozo que quiere ser risa Al pasar mi vida Por camino de tristezas Este corazón no pudo más Y aquel que ayer grabé una historia por amor Hoy solo me queda el recordar Pero al comprender que mi vida ya cambió Fuiste guilda tú mi tentación Fuiste guilda tú la que dejaste en mi ser Una desesperación Con sinceridad vi esta canción Llena de rencor, de angustia inmortal Ya no pienses más En el que te amo He correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor Solo viviré Por culpa de tu traición Con sinceridad vi esta canción Con sinceridad vi esta canción Llena de rencor Llena de rencor, de angustia inmortal Ya no pienses más Ya no pienses más En el que te amo Ya no pienses más Ya que sin tu amor Solo viviré Por culpa de tu Traición Traición De nuevo a retornar Al barrio que dejé Al barrio que dejé Las guardias viejas son Los muchachos de ayer No existe ya el café Ni el río Ni el río lo restauran Ni el italiano está Donde era todo su vender Ha muerto Doña Cruz Que juntito al solar Se solía poner A realizar su venta Del atardecer De picantes y té Ya no hay los picarones De la abuela Isabel Todos, todos se han ido Los años al correr Todos, todos se han ido Los años al correr Barrio de mi ilusión De ti yo me ausenté Pensando que al rodar No fuera el mundo cruel La gloria de otros tiempos Procuro retornar El pendón de su nombre Orgulloso, pasión Hoy de nuevo al llegar Cansado de latir A los nuevos bohemios Entre don y pendón Para que los conserven Siempre hagan cambiar Celoso de su barrio Y de su tradición Para que los conserven Siempre hagan rapear Felipe Pinglo Alba Un gran compositor Chincha cuna de campeones Pedazo de cielo Grande es tu virtud Tierra de grandes piñales De la carapultra Del rico frijol Una de grandes poetas Boxeadores, atletas Futbolistas sin mal Así es mi tierra querida Predilita un gilito orgullo del Perú Así es mi tierra querida Predilita un gilito orgullo del Perú Hoy tal vez en Berlín No olvidan a Jordán Un gran astro sin pan Y si recordamos campeón Muchos años fue Julio un valor Si viviera bombón Si viviera bombón Cual un eco sonoro Coronara al campeón Don Cornel Heredia Flamio la bandera Gallardo de amor Don Cornel Heredia Flamio la bandera Gallardo de amor Los hermanos Los hermanos castillos Hermano cosquera De joya están Don Jesús Villalobos Y de un moro Mina Gran boxer O tal vez en Berlín No olvidan a Jordán Un gran astro sin pan Y si recordamos campeón Muchos años fue Julio un valor Si viviera bombón Cual un eco sonoro Coronara al campeón Don Cornel Heredia Flamio la bandera Gallardo de amor Don Cornel Heredia Flamio la bandera Gallardo de amor Los hermanos castillos Hermano cosquera De joya están Don Jesús Villalobos Y don Mauro Mina Gran boxer Mundial Mundial La única sensación de mi vida, la única emoción de mi alma, ha sido cuando en la playa tendida, dejaste mi corazón ya sin calma. Tu cuerpo quedé estampado en la arena, y en mi alma quedó grabada una pena. Ya no, no vuelvas allí, pero yo si vuelvo a contemplarte a ti. Ya no, no vuelvas allí, pero yo si vuelvo a contemplarte a ti. En mi memoria quedaste grabada eternamente, por eso te llamo, te busco y te ruego amorosamente. Es imposible dejar de creer de alma de mi alma. Tú me perteneces porque me has robado todita la calma. Ya no, no vuelvas allí, pero yo si vuelvo a contemplarte a ti. Ya no, no vuelvas allí, pero yo si vuelvo a contemplarte a ti. En mi memoria quedaste grabada eternamente, por eso te llamo, te busco y te ruego. amorosamente, es imposible dejar de creer de alma de mi alma. Tú me perteneces porque me has robado toda la calma. Ya no, ya no, ya no, ya no vuelvas allí, pero yo si vuelvo a contemplarte a ti. Ya no, no vuelvas allí, pero yo si vuelvo a contemplarte a ti. Deja la pobre madre, déjala que se duerma, ves que sufría, si vuelve a despertar. No sabes que posperada, la tiene el mal de reúa, y hace varios años no puede caminar. La culpa es tuya, hermano, de verla en este lecho, sufriendo las torturas de cruel enfermedad. Por eso yo quisiera, hermano, que huyas para siempre y olvides a mamá. Anda bien, tranquilo, que yo he de cuidarla, como lo hice desde el día en que ella se enfermó. Porque yo soy un hijo que siempre de amarla, aunque la viejecita se la lleve Dios. En cambio tu hermano sigue con tu destino y nunca más intentes volver a regresar. Ándate para siempre por ese mal camino que te llevará un día muy lejos de tocar. Adiós, hermano, mío, estrecha y despedida. La mano de este hermano que siempre te apreció. Y quiera Dios que un día apreciese en la vida los crueles sufrimientos que por ti mamá sufrió. Música Anda bien, tranquilo, que yo he de cuidarla, como lo hice desde el día en que ella se enfermó. Porque yo soy un hijo que siempre de amarla, aunque la viejecita se la lleve Dios. En cambio tu hermano sigue con tu destino y nunca más intentes volver a regresar. Ándate para siempre por ese mal camino que te llevará un día muy lejos de tocar. Ándate para siempre por ese mal camino que te llevará un día muy lejos de tu onda. Ándate para siempre por eso. Música 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 Pobres trovas a escuchar, chalaguita, chalaguita. De noche de luna va, en su barquita de flores, ofrece ritmos al mar, en todas las aves cantan. Al escuchar su cantar, batiendo alegre en sus alas, te saludan al pasar. Batiendo alegre en sus alas, te saludan al pasar. Linda chalaquita angelical, de roja bombita de coral, tus hermosos ojos al mirar, saben cautivar, tu silueta fina y sin igual, la baña, la brisa del mar. Linda porteña, mujer genial, ven y pobre estrovas a escuchar, chalaguita, chalaguita. De noche de luna va, en su barquita de flores, ofrece ritmos al mar, en todas las aves cantan. Al escuchar su cantar, batiendo alegre en sus alas, te saludan al pasar. Batiendo alegre en sus alas, te saludan al pasar. Al sentir el fulgor de tu mirada, fue, como si algo me impulsara así, a un imposible querer. Así, nacen un cariño santo, hoy morayma te amo tanto, que no te puedo olvidar. Pero ha pasado el tiempo, y aún sigo esperando, que me des el consuelo de mirarte otra vez. Pero esto es imposible, que amargo es mi sufrir, mi alma está perdida y yo quiero vivir. Pero ha pasado el tiempo, y aún sigo esperando, que me des el consuelo de mirarte otra vez. No comprendo, porque huyes de este noble corazón, que te quiere y te adora, con esta ciega pasión. Mil veces yo te diría, que eres tú, mi adoración, y que sin ti morayma, no puedo vivir. Pero ha pasado el tiempo, y aún sigo esperando, que me des el consuelo de mirarte otra vez. No comprendo, porque huyes de este noble corazón, que te quiere y te adora, con esta ciega pasión. Mil veces yo te diría, que eres tú, mi adoración, y que sin ti morayma, no puedo vivir. Te sorprendí junto a tu glialos o yo sano, Tu cabecita cayó sobre el marfil, la última nota de aquel bar se iba apagando Entre las grisas perfumadas del jardín, luego arrancaste nuevas notas al teclado Como un lamento de tu alma enamorada, y sentí la sensación de llorar Al ver que todo tu dolor te lo causó mi amor Y sentí la sensación de llorar, al ver que todo tu dolor te lo causó mi amor No llores más, mi bien, venga mis brazos y yo te arruclaré Ven, me he vuelto a renacer, el mismo soñador que ayer te he cantado Novia querida, tú eres mi vida, lo que pasó tan solo un sueño ha sido Ven, dices de ese temor, el nombre de este amor Perdón, hondo misterio que jamás podré explicarte Si te adoraba, porque te hice sufrir O es necesario que un dolor nos llegue al alma Para poder valorizar todo un sentir Perdóname todo el pesar que te he causado No quise irte, por reposar el pasado No sabrás con tu amor, perdóname a este pobre y loco corazón Que te hizo tanto mal No llores más, mi bien, venga mis brazos y yo te arruclaré Ven, dices de ese temor, el nombre de este amor Perdón Perdón ¡Castiga, Paquito! ¡Castiga, Paquito! ¡Esta, sonido! Oiga Yo no sé cómo he podido amarte Si el amor que tú me diste era finito Al saber que era fingido Tuve ganas de llorar Porque creí que iba a ser feliz Yo te pido Porque el amor está ofendido Delecciones que no ocurren más que de ver Y no vuelvas a vivir con otro amor Porque el fin te ganarás El odio y el rencor ¡Esta, chiquitín! ¡Oiga! Yo te pido Yo te pido Con mi amor que está ofendido Que reacciones y no burles más que de ver Y no vuelvas a vivir con otro amor Porque al fin te ganarás Porque al fin te ganarás El odio y el rencor Y no vuelvas a vivir con otro amor Porque al fin te ganarás El odio y el rencor Y no vuelvas a vivir con otro amor Carmen Rosa Carmen Rosa, mi amor No lo puedo decir Porque a veces querer Estormento Lo que te prometí En canción lo diré Esperando tu dulce querer Carmen Rosa No puedo ni quiero yo pensarlo Que tu amor hoy pueda conseguirlo Carmen Rosa, tu amor Ay, tu amor lo quisiera tener Y tener para satisfacer Mi querer Aunque sé que tendré Que tendré que sufrir y llorar Pero siempre serás mi querer En canción lo quitar El amor Como En canción lo quitar De repente Chiar Carmen Rosa mi amor, no lo puedo decir Porque a veces creer, estormento Lo que te prometí, en canción rodier Esperando tu dulce querer No puedo ni quiero yo pensarlo Que tu amor hoy pueda conseguirlo No puedo ni quiero yo pensarlo Que tu amor hoy pueda conseguirlo Carmen Rosa tu amor, ay tu amor lo quisiera tener Y tener para satisfacer mi querer Aunque sé que tendré, que tendré que sufrir y llorar Pero siempre será mi querer Por el amor de mi madre adorada Pude de darle mi nombre a tu hijo Pero mujer, tu conciencia marchada Desde el alma grita, adultera es Inclina tu frente, doblega tu ser Un hijo sin nombre, con patria ignorado Es pobre legado, para su existir Un hijo de madre, que enerca su cuerpo Es un desdichado, no será feliz La madre que vive vendiendo placer Olvida que el hijo de ser de su ser Es baldón que llena de eterna vergüenza A quien llamar puede, fruto del placer Es baldón que llena de eterna vergüenza A quien llamar puede, fruto del placer Padre, me llama aquel que no elijo Por no angustiarlo, hijo le diré Hijo sin nombre, porque su apellido De la faz del mundo, el crimen borró Inclina tu frente, doblega tu ser Un hijo sin nombre, con patria ignorado Es pobre legado, para su existir Un hijo de madre, que enerca su cuerpo Es un desdichado, no será feliz La madre que vive vendiendo placeres Olvida que el hijo de ser de su ser Es baldón que llena de eterna vergüenza A quien llamar puede, fruto del placer Es baldón que llena de eterna vergüenza A quien llamar puede, fruto del placer A quien llamar puede, fruto del placer Cobarde, porque sabes que te odia Que su cariño es de otro hombre Que la quiere de verdad Necio, acabarás con su vida Terminará su belleza Y jamás su amor tendrá Te vales de un error que es muy común En la tierna juventud Cuando aún no se sabe amar Hoy, que sabe lo que es querer Que reclama con justicia Le negas la libertad Hombre, que te haces merecedor Al desprecio de los hombres Al castigo del Señor Y después de destruir su ideal Jamás hallarás la paz Pero sí su maldición ¡Gracias! 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 Jobarde, porque sabes que te odia Que su cariño es de otro hombre Que la quiere de verdad Necio, acabarás con su vida, terminarás su belleza y jamás su amor tendrás Te vales de un error que es muy común en la tierna juventud cuando aún no se sabe amar Oye, quien sabe lo que es querer, que reclama con justicia, le niega la libertad Oprende, que te haces merecedor al desprecio de los hombres, al castigo del Señor Y después de destruir sus ideas, jamás hallarás la paz Pero si su maldición Muchacho de mi barrio, que a las siete en la noche, estás engominado para salir de parra Te das tolo y elegancia, y también cuando sales a danzar, en un bancho muy criollo Me luces entonces ante lo demás Siendo ya muy de madrugada, con la sola pa'l cuello, y se voy a descansar Solo yo sé que al pie de tu lecho, un recuerdo muy querido, te hace siempre vacilar Sufres, lloras entonces como un niño, esta vida de bohemio Hay que saberla llevar Sufres, lloras entonces como un niño, esta vida de bohemio Ya muy de madrugada, ya muy de madrugada, con la sola pa'l cuello, y se voy a descansar Solo yo sé que al pie de tu lecho, un recuerdo muy querido, te hace siempre vacilar Sufres, lloras entonces como un niño, esta vida de bohemio Hay que saberla llevar Sufres, lloras entonces como un niño, esta vida de bohemio Hay que saberla llevar Yo tengo una nena que es mi dueña, porque en mi alma se apena, cuando lejan está Es ella mi encanto y mi tesoro, ella sabe que la adoro, y la quiero de verdad Sus mimos comprometen mi ternura, sus besos son las causas de mi locura Por ella es quien deliró noche y día, y con ciega por día, el tono es de encantar Paso los días solo en ti pensando, pues tu recuerdo se acrecienta más Pero es tan dulce el vivir y soñando, que no quisiera despertar jamás Se me imagina gozar de tu boca, los dulces besos que tu sabes dar Y para calma mi ilusión tan loca, mi alma la tuya poder yo juntar Yo tengo una nena que es mi dueña, porque en mi alma se apena, cuando lejan está Es ella mi encanto y mi tesoro, ella sabe que la adoro, y la quiero de verdad Sus mimos comprometen mi ternura, sus besos son las causas de mi locura Por ella es quien deliró noche y día, y con ciega por día, el tono es de encantar Paso los días solo en ti pensando, pues tu recuerdo se acrecienta más Pero es tan dulce el vivir y soñando, que no quisiera despertar jamás Se me imagina gozar de tu boca, los dulces besos que tu sabes dar Y para calma mi ilusión tan loca, mi alma la tuya poder yo juntar Y para calma mi ilusión tan loca, mi alma la tuya poder yo juntar